La tengo, la tengo agarrada acá porque... Mirá, la tengo de una mano y ella tira con la otra mano. A ver si saca... Me parece que hay una bandeja para mí allá. Ahí está, ahí está, ahí está. No falta ninguno, ¿no? No falta ninguno todavía porque te tengo agarrada acá. Porque te tengo agarrada acá. Bueno, ¿cómo seguimos, Cari? ¿Cómo seguimos? Presentando a estos chicos y acá a la profe también. Y chicas, chicos y chicos y a la profe también. Anabella Pablucci. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? La verdad, muy contenta de estar acá. Les contamos que los chicos, en realidad es un grupo mucho más grande. Van a venir a regalarles un poquitito del trabajo de ellos. Son ellos cuatro, pero somos muchos, pero no entramos acá. ¿Cuántos son? En total somos 21. Y cada coreo tiene 12 personas, 6 parejas. Y con estas coreografías ganamos el Mundial World Latin Dance Cup en Miami. En la categoría de salsa grupal y de bachata grupal. Representando al país y representando a Tucumán. ¿Han traído los trofeos, las medallas? Ahí tenemos los trofeos, sí. Qué lindo, qué lindo los trofeos. Qué trofeo que se trajeron. Se llama el grupo Instinto Puro. Instinto Puro, sí. Los directores, profes y coreógrafos somos Gonzalo Valdés y yo. Que tenemos una escuela, que es la Escuela de Goni Bella. Y bueno, preparamos a los chicos para que puedan cumplir este sueño de estar en un Mundial con más de 2.000 bailarines de 30 países diferentes. Qué hermoso. ¿Cuántos mundiales ya, Anabela? ¿El primero? De los chicos del grupo, el primero. Sí. Nosotros con Gon ya teníamos uno como pareja. Así que bueno, este año pusimos todo nuestro empeño para nuestro grupo, para que ellos también puedan cumplir el sueño. Y gracias a Dios salió muy bien. Así que bueno, a seguir trabajando para el año que viene. Vamos a ir a defender el título también con los chicos. Ah, muy bien. El mismo equipo. ¿Con cuánto tiempo se prepara Anabela? Y bueno, se prepara con mucho tiempo. Mucho tiempo porque si bien las coreografías duran muy poquito, por reglamento tienen que durar dos minutos. Pero bueno, son 12 bailarines por cada coreografía. Y lo principal que se está evaluando es la coordinación. Cuando es un trabajo grupal. ¿Qué evalúa el jurado en el momento de terminar? Sí, principalmente cuando es grupal es la coordinación. La limpieza, los movimientos y que todo salga lo más igualito posible. Y para eso se requiere mucho ensayo. ¿Y siempre es en Miami el torneo? Sí, el año que viene siempre fue en Miami. Esta es la séptima edición. Y el año que viene va a ser en Orlando. También en Florida, un poquitito más. Sí, así que bueno. ¿Vos también bailás? Sí, 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 yo también bailo, pero mi compañero no vino hoy. No vino hoy. Me abandonó, me abandonó. Así que para la próxima ya bailamos nosotros. Oye, estás de profe nomás. Sí, sí, estoy con los chicos. ¿Qué le podemos pedir? Y bueno, que pongan mucha energía, mucha fuerza y lo que ellos saben hacer. Y bailar con el corazón, que es lo importante. Seguro. Muchas gracias, Anavera. Qué lindo. Muchísimas gracias. Están listos los chicos. ¿Listo? 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 Música. Yo voy a explicar. Yo voy a explicar. Yo voy a explicar... ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal